Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Dale noticia que ya no soy un papacito A ver si soy un papá y creo que no soy un trago Así que arriba Abajo Al centro y A ver si soy un papá y creo que no soy un trago Así que arriba Abajo Al centro y A ver si soy un papá y creo que no soy un trago Me agarra la mano y luego lo bailamos